Te quiero comentar que desde julio del dos mil veintiuno de este año se recibió del presidente la propuesta donde designaba Arturo Herrera como integrante de la junta directiva del Banco de México, pero más tarde, este, en agosto, retiraron la nombramiento, es decir, hace más de dos meses. Pero hasta ahora se sabe, hasta ahora se sabe, Ricardo. Hasta ahora se sabe. Y este es un nombramiento que debe ser antes de diciembre, Pepe, porque Alejandro Díaz de León, el actual gobernador del Banco de México, concluye el treinta y uno de diciembre. El Banco de México, como tú sabes, es una institución autónoma. Ahora, conforme a la constitución y la ley, la conducción del banco está a cargo de una persona que nombre del presidente con la aprobación de la Cámara de Senadores. La junta de gobierno, donde iba a ser designado Arturo, está integrada por cinco miembros, y de ellos uno es gobernador y los demás son vicegobernadores o subgobernadores. está pendiente a partir de este momento, Pepe, porque al retirar el nombramiento no tenemos materia en el Senado para iniciar el proceso de ratificación de este tan importante nombramiento. Tengo, leo ahora con el secretario de Gobernación desde la semana pasada, y obviamente estará a punto de enviárselos la propuesta en estos días para poder iniciar nuestro proceso institucional y formal. No sabes por dónde viene, se ha mencionado en columnas políticas que podría tratarse del actual titular del del SAT, del Sistema de Administración Tributaria. Es una posibilidad, pero puede haber otras, ¿no? Se han dicho varios nombres, Pepe, hay gente con capacidad y talento, pero hasta este momento no me gustaría especular. Ahora que mencionas a Monreal y toda esta familia que evidentemente ha hecho su carrera política en Zacatecas, en dos mil ocho, David Monreal, el hoy el hoy gobernador, pero también junto con su hermano Cándido Monreal, estuvieron involucrados en el hallazgo de ciento por el de cinco toneladas de marihuana dentro de una deshidratadora de Chile, que en San Felipe, Fresnillo, Zacatecas, que supuestamente era de su propiedad. Después, carpetazo, como suele pasar en este país, lamentablemente, cuando hay un apellido poderoso, influyente, los casos terminan en carpetazo, pero bueno, desde entonces conocemos perfectamente que Zacatecas ha sido siempre un territorio codiciado por los grupos de crimen organizado. Lo que no habíamos visto, Pepe, es la violencia con la que estamos conviviendo en este momento. Esto sí es nuevo, es algo que lleva aproximadamente tres años, pero Zacatecas siempre había sido un lugar interesante para los grupos del crimen organizado. Es para ponerte tres ejemplos de por qué Zacatecas es tan valioso. El interior tiene una carretera, la autopista panamericana, que conecta, fíjate, Centroamérica, con la frontera con Estados Unidos, y tiene otra carretera federal, la cincuenta y cuatro, que conecta ni más ni menos, que el puerto de Nantanillo, que es un recipiente de drogas desde Asia, con Tamaulipa. Zacatecas tiene además frontera con ocho estados. Aguascarientes, Coahuila, Durango, Guarajuato, Jalisco, y San Luis Potosí. Una gente nada más, dominar eso, es dominar las fronteras de ocho entidades negativas. Pero además, tiene un aeropuerto internacional que se conecta con Dallas, Texas, con Chicago, Illinois, con Los Ángeles, California, y con San José, California, que son grandes mercados de drogas en Estados Unidos. Y para acabarlas de amolar, digamos, porque eso podría ser palanque de desarrollo en el caso de Zacatecas, pero ha sido, lamentablemente, lo que ha traído a los grupos de primeros realizados, es una tierra muy criminal, tiene además minas extranjeras. Que ya estamos hablando del veintisiete de abril del dos mil diecisiete, y en esos tiempos, Simón accedió a firmar un convenio de mediación, es decir, él reconoce no haber dado cumplimiento a su palabra, y dice que debe, va a resartir los doscientos cincuenta y dos puntos setenta y tres metros cuadrados que le debe a la señora. Hasta la fecha, no lo ha hecho, pero no nada más de eso, se comprometió, se comprometió a obtener las licencias de construcción correspondientes, a dar avisos de terminación de obra, y un tipo de cosas que hasta a la fecha no han sucedido. Entonces, la señora, pues ya, a consecuencia de todo esto, para julio del dos mil diecinueve, pues hace, presenta una demanda, una querella en contra de Simón, y que crees, todas, todas las instancias las ha ganado la señora. Simón Levy le tiene que pagar un millón cuatro ciento cincuenta y tres mil ciento noventa y siete dólares. Sin embargo, pues hasta eso, hasta hoy, no solo no se los ha pagado, obviamente pidió un amparo, y que crees, también este, perdió, perdió el amparo. Así que. Esto está furioso, está furioso, Simón Levy. Está furioso, pero está furioso, eso no te hace a ti irle a pegar a nadie. Obviamente. Ni tener estos grados de violencia. Y luego ayer, cuando se da a conocer todo esto, él todavía vuelve a salir a redes a decir que no, que esto es un montaje, que no es él, que es otra persona que se parece a él, pero pues se parece mucho a él, no nada más físicamente, sino en todos los documentos que él, el propio abogado de la señora, nos los ha dado. La señora, después de este último ataque que tuvo, decidió salirse de su casa, irse a Guadalajara, y decir, y ya le mandó que es con lo que voy a abrir mañana en mi columna, y que hoy saco el Twitter, justamente, en redes, un audio en donde dice, oye, yo te agradezco muchísimo a a Eduardo Fuentes, que es su abogado, todo lo que estás haciendo, pero ya estoy cansada, ya no quiero regresar a la Ciudad de México, estoy cansada, son muchos años con este problema, no se resuelve, además, tengo miedo, o sea, estoy, tengo mucho miedo de lo que pueda hacerme, Simón. ¿Por qué retiró su nominación al presidente? ¿Qué pasó? ¿Por qué le perdió la confianza? Bueno, yo creo que nos merecemos una respuesta, Pepe, no se no se no se no se trata de nada más decir, bueno, pues ya no va a ser Herrera, ¿eh? Ahí la ven. No, perdón, es un tema público de la mayor importancia. Entonces, uno, la explicación de por qué le retiraron la confianza a Herrera. Y dos, Pepe, ahorita, aquí estaba viendo en mi en mi celular, es un hervidero, Pepe, lo que está pasando en los chats económicos y financieros. Todo el mundo se hace la pregunta, ¿y quién va a ser el nominado del presidente? ¿Quién va a sustituir a Alejandro Díaz de León? ¿Quién va en lugar de Arturo Herrera? No se sabe, Pepe. Hay muchos rumores, muchos chismes de que si fulanito, sultanito, etcétera, pero tampoco es que haya muchos nombres, porque mira, tiene que ser una persona que tenga solvencia económica, que sepa, porque el Banco de México es una institución técnica, Pepe. Entonces, uno tiene que saber sobre el tema. Dos, ya dijo López Obrador que tiene que ser alguien cercano al proyecto de la cuarta transformación. Dijo, tiene que ser un economista cercano a la economía moral, creo que así dijo. Pero que también tres, inspire confianza en los mercados internacionales. Es decir, si se equivoca el presidente, realmente puede haber presiones en el tipo de cambio en la economía por una pérdida de confianza sobre la autonomía del Banco del Banco de México. Entonces, la pregunta es quién, la segunda pregunta es quién va a ser esa persona y lo tienen que hacer rápido. Ni siquiera se ocuparon del fundamento legal, porque solamente hace mención del artículo 90 constitucional, pero se le olvidan todas las demás leyes, las que regulan la obra pública, las que regulan el medio ambiente, las que regulan telecomunicaciones, etcétera. Lo más importante, Pepe, claro, ya dije lo más duro que se busca gobernar a golpe de decreto, es la injerencia que está teniendo sobre el poder legislativo. Y de ahí la controversia constitucional, por un lado, que va a interponer, ya lo anunció el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y por otro lado, el que ejercerá, supongo yo, bueno, también ya lo anunciaron, la acción de inconstitucionalidad de parte de un tercio de los diputados y o los senadores, ¿sí? Hay una clara invasión de poderes, está legislando a través de un decreto, y sobre todo, este es un punto que creo que no has mencionado, y bueno, pues muy atenta a tu noticiero, yo quisiera someter a tu consideración, Pepe, el siguiente punto. Lo que está haciendo López Obrador es que está poniendo a los servidores públicos en un gran aprieto. Si los servidores públicos le hacen caso al decreto de López Obrador y, por ejemplo, emiten en cinco días un permiso ambiental, cuando no hicieron los estudios ambientales, estarán desobedeciendo a la Constitución y las leyes. López Obrador y, por ejemplo, la Constitución y las la Constitución y las leyes. López Obrador y, por ejemplo, la Constitución y las leyes.